La hemofilia es un trastorno de la coagulación. Se da por el déficit de dos factores en específico, el factor 8 de la coagulación y el factor 9 de la coagulación. La hemofilia es una enfermedad hereditaria en la mayoría de los casos y son familias que de rama en rama van transmitiendo esta enfermedad. La mujer regularmente no padece esta enfermedad, sino que es portadora del gen que hace que la enfermedad ocurra. Y el hombre regularmente es el que padece los síntomas. ¿Por qué es así? Porque la enfermedad se transmite, es un trastorno que llamamos ligado al cromosoma X. La mujer tiene en sus cromosomas dos X. Entonces una X la protege y otra X es la portadora. Y en los hombres solamente tienen una X, por eso siempre ellos padecen la enfermedad. La mala suerte le tocaría a una mujer en la cual el papá fuera hemofílico y la mamá una portadora. Entonces en esos casos también las mujeres pueden padecer la hemofilia. La hemofilia también es un trastorno, como dijimos, hemorrágico, que se da desde el nacimiento. Hay veces que es difícil detectarlo, puede llevar a muertes muy tempranas o a una incapacidad total durante el desarrollo. Estas son enfermedades, obviamente, que deben de ser detectadas de forma oportuna por el médico y referidas directamente al especialista para que pueda dar el aporte del factor de la coagulación que está deficiente y con él mejorar la calidad de vida que ese paciente va a tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!